... Lucila Godoy Alcayaga, más conocida como Gabriela Mistral, nace en el Valle de Elqui, en la ciudad de Vicuña, en 1889. Su tumba está más arriba, en Montegrande, en el que dominan el Cerro Agreste, la Piedra y el Sol. Lugar en que transcurrió gran parte de su infancia y sus primeros años de adolescente. La dureza y la pobreza de su vida familiar y del entorno natural en que vive. Una serie de incomprensiones y problemas la marcaron como una mujer triste, solitaria y tímida, cuya gran afición y vocación fue la enseñanza. A los 15 años ya hacía clases en una escuela cercana a su casa. Paralelamente colaboraba con los diarios de Coquimbo y La Serena y escribía sus primeros versos. Tuvo un amplio campo en la educación. La poesía le otorga el galardón inicial en los Juegos Florales de Santiago, en 1914, con los sonetos de la muerte, escritos en recuerdo de un hombre al que amó. Después vendrán Desolación, Ternura, Tala, que la llevan al reconocimiento mundial del Premio Nobel de Literatura en 1945 y al Premio Nacional en 1951. Al poco tiempo aparece Lagar y una vez muerta, Poema de Chile. Fallece en Nueva York en 1957. Deja a la mujer, y especialmente a los niños de su patria, toda la altura y calidad de su bella poesía. ¡Gracias! ¡Gracias! María Luisa Bombales de Viña del Mar Y distingue a su ciudad entre todas aquellas en que le tocó vivir. Nace en el Paseo Monterrey, en Agua Santa, e inicia su adolescencia en una casona de la calle Montaña, junto a la Quinta Vergara. Sus estudios de enseñanza media los realizan exclusivos internados para señoritas en París. Después se inscribe en literatura en la Universidad de la Sorbonne. Joven vivaz, imaginativa, talentosa y alegre, destaca en todos los círculos que frecuenta. Vuelve y es aceptada con entusiasmo por los grupos literarios de la época. Conoce y frecuenta a Neruda y le une a él una gran amistad. Su alma sensitiva es modificada duramente por un frustrado amor de juventud, llenándose de vivencias tristes, de ensoñaciones y de infinitas búsquedas de estabilidad emocional. Y así surge, a los 25 años, su novela La Última Niebla. Y antes de los 30, casi el total de su extraordinaria creación narrativa, La Amortajara y El Árbol. El resto de sus años estará marcado por su silencio literario, interrumpido por algunos guiones cinematográficos y por la publicación de La Historia de María Griselda, en 1976. Obra escrita en el mismo periodo que las anteriores. Fallece en 1980. Sus obras son clásicos de la literatura hispanoamericana. ¡Suscríbete al canal! Su vida entera fue un apostolado y no regateó un solo minuto para el servicio del país. Amanda Labarca Huberston nació en Santiago el 5 de septiembre de 1886 y experimentó temprano una vocación de servicio en la educación de los niños del país. Estudió en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, en Columbia University y en la Sorbonne. Su personalidad señera se puso al servicio de tres causas fundamentales, educación, cultura y feminismo. Esta causa la defendió cuando era un tema escabroso y caso prohibido. En sus libros hay amor y sabiduría. Y es difícil olvidar algunos como lecciones de filosofía, a dónde va la mujer, historia de la enseñanza en Chile y bases para una política educacional. Amanda Labarca dijo en 1961 que al hombre chileno de su generación le resultaba difícil despojarse de sus atributos de dueño y señor para transformarse en compañero y que eso se veía recién entre los jóvenes a los que admiraba. Fue delegada chilena a la Asamblea de las Naciones Unidas en 1946 y más tarde en 1971, directora honoraria de la Comisión Nacional Chilena para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura. falleció en Santiago el 2 de enero de 1975.